Aquí en la voz de mi primo, van a escuchar acá entre nos, acompañado con el mariachi, los mensajeros del... ¡Eso! 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 Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor la pena se anice, que en la voz barro de mi primo, me olvidé, que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejándome quererte, Que ni le aborrezco desde el día de tu traición De que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Esas tropas de mi vida Y aunque a mi lado ya no estás No queda más que tú Me dieron ganas de pintar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Este es el bariachi Y aunque triste soledad Me han dado ganas de gritar Seguir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? No queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he dejado, con sañas en el brazo se enloquece, y yo caí en tu brazo y yo, de pronto todo aquello se acabó, faltaría la pobreza de adorarlo, y yo, de pronto todo aquello se acabó, 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 ¡Eso es Mariachi! 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 No pase porque me muero, el Cristo de su montaña, del cerro del jubilete, consuelo de los que sufren, el Cristo de su montaña, del cerro del jubilete, camino de Santa Rosa, la sierra de Guanapuato, que a mí me muero, el Dios de su montaña, del cerro del jubilete, consuelo de los que sufren, amigo el charro alegre maletito quintero con el bariacho y los mensajeros del tu camino y el mío ah esto le gana un montón de recuerdos y grato una carta que no se ha leído un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino esto es todo lo que hay en mi vida una vida que no vale una historia de amor es perdida porque tú no quisiste ser mía si en mi cielo no hay lugares que prefagian mis noches sin sueños mucho olvido y en mis ojos del llanto sincero no podré ya seguirte los pasos tu camino es más largo que el mío tú te vas a buscar otro brazo yo me quedo a cumplir mi destino no abriré para nada tu carta ni sabré lo que me hayas escrito en un marco pondré tu retrato y en mi mano otra copa de vino mucho olvido y dolor y traicion y en mis ojos del llanto sincero Echale, gracias Échale, cariño Právala, právala, právala Echale Más! El Mariachi loco quiere bailar El Mariachi loco quiere bailar Echale Echale Más! Quiere bailar, pero no hay pareja. Quiere bailar, pero no hay pareja. Quiere bailar, pero no hay pareja. Y no quería venir. Quiere bailar, pero no hay pareja. Gracias, gracias.